Música Se come la mandanga, se guarda la mandanga Se come la mandanga y se la esconde por detrás Se come la mandanga, se guarda la mandanga Se come la mandanga y se la esconde por detrás Música Mandanga Mandanga Pobrecita mi abuelita Que nació sin conocer Esa fruta pequeñita Pero llena de placer A mi hermana religiosa La tuvieron que borrar Que conozco mantanga Mi hija no quiere rezar Se come la mantanga Se guarda la mantanga Se come la mantanga Y se la esconde por detrás Se come la mantanga Se guarda la mantanga Se come la mantanga Y se la esconde por detrás Mantanga 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 A mi hermana en colombiano Lo quisieron secuestrar Mantanga O hay gente de la mantanga Taino la quiere mostrar Bueno yo ya me retiro Taino teoto Taino teotras Taino teotras Taino teotras Taino teotras Taino teotras Taino teotras Se come la mandanga, se guarda la mandanga, se come la mandanga y se la esconde por detrás. La mandanga es mi fruta preferida, la mandanga que crece en el solar. La mandanga es mi fruta preferida, la mandanga que crece en el solar. La mandanga tu cambiaste mi vida, y por eso yo quiero mandanguear. La mandanga. Se come la mandanga, se guarda la mandanga Se come la mandanga, que las cosas por detrás Se come la mandanga, se guarda la mandanga Se come la mandanga, se la esconde por detrás Se come la mandanga, se guarda la mandanga Se come la mandanga, se la esconde por detrás Se come la mandanga, se guarda la mandanga Se come la mandanga, se la esconde por detrás ¡Suscríbete al canal!